Hoy vamos a hablar sobre el estado de los lesionados del Real Madrid. Muy buenas a todos. Improviso este vídeo desde el despacho porque hay que ver cómo está la enfermería del Real Madrid ante unos partidos decisivos que vienen enseguida. Recordad, viene el Shakhtar mañana mismo, después Sevilla en el Sánchez-Pizjuán, Borussia Mönchengladbach, ojalá que solo no estemos jugando el primer puesto en ese partido, y por último Atlético de Madrid. Tremendo el rally de partidos que le viene al Real Madrid, decisivos porque está en la situación en la que está en la Champions y también está en la Liga, pues bastante mal, la verdad. Y vamos a hacer un reposo muy rápido de las últimas novedades en cuanto a lesionados. Empiezo por la buena noticia. Por fin hemos visto de nuevo a Karim Benzema entrenando y convocado para el partido ante el Shakhtar. El mismo jugador me colgó este vídeo, pues ya disparando a puerta y demostrando que por fin está recuperado. Es fundamental volver a contar con él. Pero desgraciadamente son muchas más las más noticias en cuanto a lesionados. La última novedad ha sido lo de Hazard. El recto femoral he lesionado tres semanas e incluso el propio médico de la selección belga hablando de que el estrés está pudiendo afectar a este tipo de lesiones que está teniendo Hazard. Son traumatismos en la mayoría de los casos, pero no es lo mismo un cuerpo estresado que un cuerpo en perfectas condiciones a la hora de recibir esos golpes. Hemos visto muchos vídeos de Hazard en la Premier recibiendo golpes y nunca se había lesionado como le está ocurriendo en el Real Madrid. Ojalá que pronto, bueno, pues cuente la solución el belga. Tenemos también a Sergio Ramos que ha empezado a entrenar de vuelta y bueno, no tengo que comentaros la importancia de Sergio Ramos para ir al Madrid. Tenía una lesión muscular también y yo calculo que, bueno, yo creo que a lo mejor la semana que viene contra el Borussia Mönchengladbach ya puede contar el Madrid con el Camero. Tenemos también a Dani Carvajal que recayó de, no es la misma lesión, pero volvió a tener una lesión en este caso en la de doctor y que se va a perder más o menos dos o tres semanas, ¿no? Le deben quedar, bueno, de baja. O Zola, que se lesionó el gemelo a primeras de octubre y desgraciadamente ha tenido varias recaídas que le han llevado a que todavía no haya podido completar un entrenamiento completo con el resto de sus compañeros. Yo creo que para la semana que viene también estará. Valverde, que tiene, bueno, como sabéis, una fisura en la espinilla. Ya sabéis que es una lesión bastante traicionera. Yo os dije que el mes este que se comentaba desde los medios plazas de Olaja me parecía algo un poco corto, por lo que me había informado. Y bueno, ya lleva tres semanas en Uruguayo y seguramente le queden dos o tres más como mínimo. Y no sé si me deja alguien más, porque ya tengo aquí hasta una chuleta, porque esto es tremendo. Bueno, tenemos, por supuesto, también a COVID con... Muy ajodica. Yo vi con COVID, ¿no? Así que, bueno, pues son muchísimas bajas las que tiene el Real Madrid en una temporada comprimida como la actual y que, bueno, pues que pone muy difícil, lógicamente, la situación. Porque hablábamos de una plantilla del Real Madrid que va corta de calidad con respecto a la de los últimos años. Si aún encima se están lesionando, pues tantos jugadores en un calendario tan comprimido, pues se hace realmente complicado el, bueno, pues el gestionar esta situación para el Madrid, ¿no? Bueno, sin más, me despido. Dejadme vuestros comentarios para ver qué opináis sobre la situación del Real Madrid en cuanto a las lesiones. Si creéis que tiene alguna responsabilidad el club en esto o se debe al calendario o a la mala suerte. Y, bueno, nos vemos en el siguiente vídeo, que será el pospartido después del partido contra el Shakhtar. Un abrazo a todos.